Es decir, la romántica banda local está aquí para tocar el tambor con Paco. Para tocar el acordeón con Quique. Para tocar el pelo con mi amigo Jorge. Para tocar la zambomba con el pianista Fernando. Y para tocarlo todo con mi amigo Duola. Convencido de que a un cliente le huelen los pies. Es su antigrito preferido. No me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música. No me gusta el rock, no me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música. Country, country. Cientos, millares de individuos intentaron que te pusiera pronto su altitud. Que abandonara su postura, sus tentas de vignito. Y el gran amor, que sintió de joven por escucharlo. No me gusta el rock, no me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música. Country, country, country. No me gusta el rock, no me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música. Country, country. Country, country. Country, country. Country, country. Sombra. Mi hermano era una sombra. Que hace tiempo fue y se marchó sin decir ningún. Y el exiliado a voluntad, con el gato del vecino. Convencido de que a un cliente le jueguen los pies, es su antigrito preferido. No me gusta el rock, no me gusta el rock. ¡Gracias! ¡Gracias!